Estábamos hablando con SES, que nos acompaña, gracias por estar con nosotros, de que todo empezó de broma y la broma se está convirtiendo en una cantautora polifacética, que canta prácticamente todo y que es un placer tenerla aquí en nuestra televisión en el MCTV. Gracias por venir, SES. Muchas gracias a vosotros. Y con un nuevo disco. Sí, con un nuevo disco y con el disco que realmente es mi disco, verdadero. El primer disco es un disco que no reniego, pero me pasa como a mucha gente, que tienes que hacerte un poquito más mayor, digamos, para tomar completamente las riendas. Y es un disco que produjo yo a nivel artístico y a nivel ejecutivo. Entonces suena lo que yo quiero. Es todo un lujo, ¿no? En estos momentos poder hacer tu propio disco. Igual grandes cantantes no llegan a eso. No, grandes artistas no llegan a eso. Grandísimos músicos no llegan a eso. Pero bueno, la sociedad en la que vivimos actualmente es un arma de doble filo y creo que con esfuerzo tienes más posibilidades ahora que hace 30 años, muy probablemente. La tecnología te permite muchas cosas. Evidentemente. Estábamos hablando también de que este formato, quizá para fans, para que lo guarden eso, pero el disco se está prendiendo y la música en directo es lo que más vale afortunadamente para vosotros. Para mí eso es lo que tiene que valer. Es que yo soy músico. Claro. Yo soy música, claro. Y un arquitecto tiene que hacer planos y yo tengo que tocar. Y está muy bien que haya un disco, porque a mí me encantan los discos. Yo, como tú, soy consumidora de... O sea, yo tengo mis vinilos y mis CDs, pero yo quiero ir a ver a los grupos tocar en directo. Eso es así. Y está bien que ahora mismo la crisis de la industria obligase a los artistas a volver a los escenarios, porque la situación en la que nos encontramos hace 15 o 20 años realmente era un poco antinatural para mí. Es una otra burbuja que se ha desinflado y lo bueno es trabajar sin red, como en tu caso y muchos otros. ¿Qué es lo que aporta este disco, que por supuesto he cantado en gallego, claro, como todo lo que haces? ¿Qué es lo que aporta? Pues aporta, sobre todo, más que una cuestión, sí, de género, porque ciertamente en gallego es muy difícil encontrar determinados géneros, pero también es difícil encontrarlos en español o en otras lenguas europeas. No hay tampoco blues en francés, no hay muchísimo blues en español, no lo hay. En absoluto hay grandes grupos de blues en España, pero no cantan en español. Entonces no es una cuestión ni de Galicia, ni de Cataluña, ni de... No, en las lenguas francas eso también pasa. Y después yo creo que nosotros vinimos a llenar un hueco que no es solo el hueco musical puramente, sino un poco un hueco humano de una figura femenina que fuera más allá de la figura de dama y de señora de la canción y una figura de una tía de calle que se sube a un escenario a cantar como una tía de calle. Es muy difícil encontrar en el ámbito musical de prestigio, digamos, en el ámbito hegemónico, una mujer que sea una tía igual que un tío y en el rock and roll, por mucho que sí, hay muchas mujeres que hacen rock and roll, pero hombre, no considero igual la puesta en escena de los Clash que la de Pink. Parece que las Patti Smith y las Jenny Joplin ya no existen y sí existen. Existen las tías que cuando se suben a un escenario no quieren vender nada más que su voz. O existimos. O existir su voz y sus letras, porque al escenario gallego las letras también que son tuyas, la mayoría son distintas a lo que... Aunque la música sea la misma, el fondo, el rock, el blues es igual, pero a las letras tuyas, ¿qué es lo que aportan también? Vivencias tuyas... Todo, sí, claro. Yo es que siempre digo que creo que la autenticidad, en el país de los todos, el ciego es el rey, pero la autenticidad, yo creo que es más difícil no tenerla que tenerla. Yo creo que si tú eres sincero a la hora de componer, como tú solo hay tú en este planeta y yo solo soy yo en este planeta, pues tú eres único y yo soy única. Y tenemos sentimientos universales, pero una manera de sentirlos y de contarlos es muy diferente. Entonces si tú eres sincero y no te ciñas a un patrón predeterminado, a un patrón prediseñado, que las grandes multinacionales nos enseñan que vende y simplemente te limitas a expresarte lo que se hizo durante toda la historia de la música, quitando esta última posmodernidad, que no deja de ser más, realmente más ortodoxo que esto último, pues yo creo que es inevitable que tu discurso sea único y que quien quiera consumir algo como tú tenga que consumirte a ti. Lo importante es que llegue, que sea único y que llegue a la gente y tal. ¿Llevas algún tiempo en esto? Y bueno, un grupo gallego ya desapareció, golpes bajos, malos tiempos para la lírica y para la música también y para la cultura actualmente. Sí, muy malos tiempos sobre todo por la devaluación cultural que existe en todo el planeta. Yo creo que el sistema económico motivó que se erradicara la valoración de cualquier actividad que no conllevase el enriquecimiento. Solo existe un enriquecimiento que es el enriquecimiento económico y no existe el enriquecimiento moral o... No sé, parece que ya... Humano. Exactamente, humano, cultura, y entonces es un problema de todo el mundo. Es que yo nunca hablo, no me gusta ser localista, ni Galicia, ni España, ni Europa, el mundo. Pues en el mundo tiene aquí un buen disco con todo tipo de canciones, todo tipo de estilos y con muchas actuaciones, muchas giras y aquí estamos nosotros para apoyarte en lo que quieras. Gracias por venir. Muchas gracias a ti, gracias.